Hola chicos, estamos haciendo soffritos, el seasonings. Este, y lo que me falta son unos pimientos dulces, las cuales no tengo, pero yo lo voy a hacer así porque lo necesito en el momento. Pero el sofrito también se le pone, este, los ajitos, ajices dulces y la cebolla también, la blanca. A mi me gusta esta, yo le pongo de esta y le pongo de la blanca. Le pongo celery, este, ajo, déjame ver que más porque a veces se me olvida, eh, que más le echo, ajo, ah, el cilantro, por supuesto, cilantro, eh, el cilantro ancho también, este, se le echa al sofrito. Y, otra estrategia que yo uso para que no se dañe rápido, ustedes le ponen aceite de oliva y le van a echar también, le van a agregar, eh, vinagre, un poquito de vinagre. Yo, en lo personal, no puedo usar mucho vinagre, pero se le puede echar un poquito para, eh, que el sofrito no se dañe rápidamente. Así que, quería compartir eso, espero, verdad, que sea de bendición todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes. Y, eh, vamos a ver cómo queda el sofrito más adelante. Bye. Le agregan agua, se le echa la agua, se le echa el aceite extra virgen. Y le agrega el vinagre, un poquito de vinagre. Dependiendo la cantidad, entonces usted le dobla la cantidad, ¿ok? Al sofrito también yo le, eh, le añado, este, el orégano y le añado beizu, porque a mí me gusta mucho el beizu. También se le añade, yo le añado en lo personal. Si a usted no le gusta, no tiene que, que ponerlo, todo es individual. Igual. Voy a ir agregando todo. Y después al final le voy a mostrar, ¿verdad? Cómo queda. También le pueden agregar pimientos rojos también. A mí me faltó, eh, varias cositas de añadirle, pero en el próximo video, cuando yo tenga todos los ingredientes, lo voy a volver a hacer y lo voy a compartir. Así queda el sofrito y lo pone en un envase de cristal. Y usted va a ver que su comida va a tener un sabor súper delicioso. Este ha sido mi secreto en mi cocina y así les comparto. Y, eh, si le gustó, dale like. Y si se quiere suscribir a mi página, suscríbase y dale a la campanita para recibir notificaciones de mis videos. Así que, bendiciones. Hasta el próximo video. Bye, bye.